Mi hermano, mi hermano bendiciones, ¿cómo está? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Que creí que ya me fui a una nueva iglesia que está mucho mejor, hermano, mucho mejor. Ah, no, pues, que qué bendición, qué bendición que encuentres una casa, un nuevo hogar donde te sientas bien. Está mucho mejor esa iglesia, ufa, está bien bonita, está bien bonita, está mejor de donde estaba, no te ofendas, no te ofendas, pero mucho mejor, ¿eh? Hasta ahí sí hay pantallas, hay luces, hay, este, hay, hay, hay de todo, hay de todo, sí. Ahí me dejan servir, que es lo importante, me dejan servir. Ahí, este, pues, sí, aquí también servimos a Dios, pero, pues, obviamente, uno tiene que estar, o esforzarse de hacer las cosas bien, ¿no? Sí, 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 me dejan hacer muchas cosas, muchas cosas, sí, sí, no tengo por qué andar avisándole al pastor, ahí sí me dejan, fíjate. Sí, ahí sí son bien alegres, muy, muy felices, todos nos reímos, jiji, jaja, jugu, jugu, ahí todos somos bien alegres, bien alegres. Sí, aquí, creo que en todas las hieleras somos alegres. Más o menos, más o menos, ahí son más o menos, pero aquí, en la nueva donde yo voy, jaja, jajaja. Sí, alegres, para escuchar la predica bien así, jaja. Sí, este, ahí sí, ahí sí me prestan dinero, ahí sí tienen amor a las almas, ahí sí me prestan dinero y no me andan cobrando, no me andan cobrando, está mejor la iglesia, está mucho mejor, eh, te invito, eh, te invito. Bueno, cuando hablamos, pues, dinero, bueno, pues, qué padre que ahí se te presten, sí, son buenísima onda todos, el pastor, uff, 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 se siente, se siente la buena onda, sí, sí, está mejor, eh, no te ofendas, no te ofendas, solamente te comparto mi alegría de que está mejor esta iglesia. Sí, este, ahí sí me dejan pecar, sí, ¿qué? ¿Cómo que pecar? Y este, ah, bueno, bueno, o sea, tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Híjole, bueno, pues, ahí sí no creo que eso esté bien, este, está mejor esa iglesia, estoy, soy feliz, eh, ando happy, 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 estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz.